Yo tengo una cuchunguita Yo le digo cuchunguita No me meneman los pies Veneme tu cinturita Para yo verte bailar mejor Veneme tu cinturita Para yo verte bailar mejor Ya, ya, ya No me meneman los pies Ay, que no, que no Ya, ya, ya No me meneman los pies No me meneman los pies No me meneman los pies Cuchungarón Ya, ya, ya No me meneman los pies Ay, que no, que no Ya, ya, ya No me meneman los pies Ya, ya, ya No me meneman los pies Ya, ya, ya No me meneman los pies Papá Rojita Marino Roger Oye, los muros Daniel Rodríguez Baila, los muros Baila el son Charlie, Charlie Ay, que no, que no Ya, ya, ya No me meneman los pies Ay, que no, que no Ya, ya, ya No me meneman los pies Ay, que no, que no Ya, ya, ya No me meneman los pies Ya, ya, ya No me meneman los pies Gracias por ver el video.